Hoy presentamos una campaña muy importante para este área de gobierno, una campaña que está enmarcada dentro de las 21 medidas, dentro de las 21 medidas que en noviembre del 2019 pudimos aprobar en el Pleno todos los grupos políticos sin ningún voto en contra. Esta campaña va a estar a lo largo de todas estas semanas, hasta el 14 de febrero, y además se enmarca dentro de unos datos y de una preocupación que tiene este gobierno en torno a la violencia de género, a la violencia machista, que muchas veces se genera de forma incipiente en las edades más tempranas. Esta campaña de Amazon Control va también dentro del marco que este propio área de gobierno tiene en torno a la concienciación, a trabajar desde la educación con las edades más tempranas. Como saben, tenemos todo un programa que se va consolidando día a día y a esta disposición de todos los centros educativos, que se llama violencia cero, punto es, donde se trabaja con todo el ámbito educativo toda esta parte de violencia también machista que surge muchas veces en las edades más tempranas, adolescencia y juventud. Y de ahí sobre todo lo que queremos es que es fundamental esa parte de detección, de identificación, que es que nuestros jóvenes y adolescentes sepan identificar cuando hay una situación de control, cuando se está generando una relación de toxicidad y donde tanto las chicas como los propios chicos sean capaces de detectar esas situaciones y sobre todo también el entorno, que muchas veces, por supuesto, influye y es determinante.